Pero quizás estamos pasando de una etapa del país a otra en la que comprender, discernir la situación de la sociedad a nivel económico, social, político es sumamente complicado el traslape, el cambio de generaciones en el país y la situación política del gobierno que tenemos las condiciones sociales, los últimos cambios generados en estos días previo al cierre de la legislatura anterior y previo a la toma de posesión inconstitucional del segundo mandato o de la reelección ilegal inconstitucional de Bukele que ya pronto, el primero de junio, asume nuevamente pero quieren dejar mesa limpia, están cambiando de manera irresponsable artículos de la constitución que al menos para nosotros no es un tema de asumir si son pétreos o no el punto es que ya el procedimiento de reformas a la constitución está claro en la misma constitución lo cual ha sido una vez más violentado el día 30 de abril haciendo una reforma de un artículo que les va a permitir en los próximos días en los próximos meses, en los próximos tres años o cinco de Bukele en la presidencia modificar, hacer literalmente cualquier cosa borrar de un plumazo el desarrollo municipal, territorial ya lo hicieron, ya avanzaron en esa ruta desaparecer o aparecer por arte de magia e instituciones, etc. Esa situación compleja que cualquiera de nosotros los que no estamos tan jóvenes hubiésemos pensado que era difícil que el país retrocediera en el respeto a los derechos humanos en el respeto a la institucionalidad y bueno, aquí estamos Francisco, para platicar de eso y lo que ustedes consideran Bueno, perfecto Misael Mejía ha sido diputado también de la Asamblea Legislativa Misael, el tema de seguridad en nuestro país una de sus experticias ha estado muy vinculado a ello desde la política Han pasado dos años de, bueno, dos años y un par de meses ya del régimen, de la implementación del régimen de excepción ¿Realmente Misael ha traído seguridad esto al país? ¿O hay que comprender qué significa seguridad? Bueno, han pasado 25 meses exactamente de que un 27 de marzo después de uno de los fines de semana más violentos de la historia del país el arreglo entre el gobierno de Bukele y las pandillas generaron una ruptura por incumplimiento de los compromisos o acuerdos entre las principales pandillas y el gobierno actual se rompe eso se rompe eso toman una decisión las pandillas de incrementar aceleradamente un fin de semana los homicidios y en ese momento se da un punto de inflexión un quiebre en digamos en el manejo de la seguridad porque no se puede decir política de seguridad porque en el país no existe una política de seguridad el plan Cuscatlán en materia de seguridad dice dice absolutamente nada luego el plan control territorial un fracaso total un año manejado a puro acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales principalmente para ordenar San Salvador para ordenar territorialmente la capital para limpiar de las ventas ambulantes San Salvador y para amenazar al movimiento popular al movimiento social pero un fracaso en materia de seguridad tuvieron que implementar medidas que extraordinariamente violentan quitan eliminan restringen derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país eso es el régimen de excepción lo cual es correcto digamos aplicarlo en una situación extraordinaria las dificultades que el país tenía son innegables pero cuando deciden implementar el régimen de excepción se suponía que incluso durante la época del conflicto armado los estados de sitio la aplicación del régimen de excepción era eso era excepcional era temporal hoy llevamos 25 meses con algo que ya no es excepcional ellos digo el oficialismo tienen los votos tienen las condiciones para modificar las leyes que quieran ya no debería de haber una restricción de derechos a los ciudadanos y ciudadanas en general sino aplicarlo directamente a los grupos criminales no lo han querido hacer siguen utilizando no solo para el tema de seguridad sino de manera electorera ese punto les ha dado resultados hay que reconocer eso les ha dado resultados no solo en el tema de seguridad sino que les ha dado resultados electorales resultados de percepción y de y de aplicación práctica con el país pero viola derechos a los ciudadanos hay miles miles de privados de libertad que les han conculcado su derecho a la defensa su derecho al vínculo familiar y en esto no se trata de defender delincuentes simplemente las estadísticas los datos el reconocimiento del mismo ministro Villator el reconocimiento de las autoridades de derechos humanos la PDDH deja cuenta clara de que en el país hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que fueron detenidos por denuncias por actitudes irresponsables por cuotas dadas a la Policía Nacional Civil de capturas cuando recién se implementaba el régimen de excepción muchos de ellos purgaron penas de un año año y medio hasta dos años privados de libertad sin que se les comprobara nada y lamentablemente y lo más grave de esto es que en custodia del Estado mucha gente inocente ha fallecido en diferentes centros penales del país no sólo por las condiciones de hacinamiento de que estar privado de libertad es complicado sino por enfermedades graves por maltrato por tortura por golpizas tanto de la Policía Nacional Civil como de los custodios de centros penales y de los mismos pandilleros en el país pero bueno esa situación que es grave que es delicada que más temprano que tarde tendrá que hacerse investigaciones a fondo y creo que ese es el temor por el que se vio obligado el actual presidente de la República a reelegirse porque los procesos legales internacionales van a estar o están ya a la orden del día de alguna manera yo quiero decir por ejemplo que después de más de cuatro casi cinco meses entiendo de tener orden de libertad por ejemplo el ex ministro Mauricio Ramírez Landa Verde sigue privado de libertad violentando asumiendo la dirección de centros penales por encima de lo que los jueces de la República dictan ordenan es decir el Estado de Derecho el respeto a la institucionalidad se perdió hace rato y eso es a discreción eso es a discreción porque las investigaciones por ejemplo de un medio de comunicación respecto a la tregua audios revelados que nunca han sido negados por quienes aparecen implicados o por las mismas autoridades del gobierno del vínculo de este gobierno con los grupos criminales decisiones políticas del presidente o del más alto nivel del gobierno del país de sacar a delincuentes de cárceles de máxima seguridad y sacarlos del país como lo del CROP no han sido no solo explicado a la nación que pasó mucho menos han investigado y mucho menos han procesado a quienes han estado involucrados en ese tipo de actos delincuenciales criminales del país y que entonces las cortinas de humo aparecer hoy con que hay alcaldes que destituyen concejales cuando no es esa la potestad legal que tienen bajarse los salarios o subirse las dietas exageradamente son cortinas de humo para tapar la gravedad de lo que hizo la asamblea legislativa que terminó su mandato el 30 de abril yo creo que al final subirse bajarse las dietas quitárselas como concejales y darse salarios como jefes de distrito son actitudes irresponsables pero son mandatos son lineamientos son es manejo de redes sociales y mediáticas para poner a José Lora en el centro de la discusión y que a la gente se le olvide por ejemplo de cuál cuál es la gravedad de lo que de lo que está sucediendo en una reforma inconstitucional y legal digo no es el procedimiento que la constitución establece pero ya el país está en otra condición a partir de la nueva legislatura y y van a tratar de hacer cosas todavía que le dejen haya nado aún más el camino al presidente para que aparezca pulcro y sin hacer cambios exabruptos a la constitución a las leyes y a la situación del país después del primero de junio con una designada presidencia lo que está teniendo la silla que nadie sabe y nadie supo quién es qué hace por supuesto que ella es un títere de lo que la presidencia y el grupo la argolla más reducida y la que tiene el verdadero poder pueda decidir en el país pero que cambios como el de la constitución probablemente eliminar algunas instituciones show como la eliminación casi del rol del mandato popular a los gobiernos locales los van a desaparecer de un plumazo o pueden hacer lo que se les ocurra más allá de las incapacidades y de la falta de respuesta de solución a los problemas más graves que tienen no solo las comunidades sino el país en general como el alto costo de la vida la falta de empleo la falta de inversión la falta de soluciones a problemas delicados y por supuesto una política de seguridad que nadie conoce que se está haciendo en materia de prevención que se está haciendo para evitar que los niños niñas jóvenes de comunidades de alto riesgo en materia social pueden caer porque el gobierno los programas sociales la atención en materia de salud de educación de programas por ejemplo de formación vocacional los eliminaron al desaparecer el INSAFOR y no existe la prevención más allá de lo que lo que puedan hacer los muchachos yendo a jugar a la biblioteca nacional a los cubos teniendo internet pero digo en materia de prepararlos para la vida de darles una opción y una alternativa prevención no existe eso en cualquier política pública en materia de seguridad aquí en China en Japón o en Sudamérica es igual debe haber ejes integrales de manejo de esos temas y prevención rehabilitación no existen digamos se limita a régimen de excepción y punto es control represión del delito pero las otras aristas que son importantes que son claves no existen y detrás del régimen de excepción hay cientos miles de niños niñas que vieron como el estado de manera violenta capturada detuvo a sus papás grave es más grave aún con los inocentes pero aún los que tenían vínculos con pandillas que los hijos menores de edad hoy estén con tías con abuelas sin que nadie en el estado se preocupe por saber si estudian si quieren comen si tienen la condición mínima genera un nivel de resentimiento social y eso no es un problema de querer uno ser ave de mal agüero pero el manejo integral a una política pública como esta lamentablemente no se está dando de manera adecuada y por supuesto que la población está contenta con que no haya tanta situación delincuencial por lo menos de homicidios en el territorio aunque la violencia intrafamiliar los problemas de suicidios incluso los problemas de feminicidios no tengan ningún nivel de importancia para el actual régimen y las autoridades del gabinete de seguridad son problemas graves que pueden desembocar en una situación más complicada en el futuro cercano del país Dios y quiera que no pero bueno esos son los riesgos que el país se corre con un manejo irresponsable de algunas cosas que es más mediático y por supuesto aplicando el régimen de excepción principalmente se habla mucho de que una pandilla es la que ha sido más afectada digamos del régimen de excepción ¿será cierto esto? ¿que hay un privilegio de alguna? mira por las investigaciones que se conocen públicamente del arreglo que el gobierno había hecho previo a marzo de hace dos años cuando aplicaron el régimen de excepción era un arreglo con las tres principales pandillas pero aquí el tema de combate al narcotráfico de combate al lavado de dinero tampoco existe tampoco es visible la criminalidad se lucra y convierte plata que genera de extorsiones de secuestros de sicariato de narcotráfico busca limpiar esa plata yo quiero decir que sigue siendo récord las cifras de decomiso de droga las cifras de decomiso de bienes de vehículos de casas de lujo de ranchos de playa de moteles sigue siendo récord los decomisos que se hicieron en los gobiernos en los gobiernos del FMLN en este gobierno pareciera que que el narcotráfico también desapareció con la desaparición de las pandillas eso es curioso en cualquier serie colombiana que la gente mira y que son muy populares en nuestro continente en nuestro país sabe que a mayor tranquilidad en la zona donde se mueve mucho el tráfico micro o macro tráfico de drogas hay más movimiento de la mercancía entonces la tranquilidad aparente del país puede tener también una circulación muy tranquila de quienes hacen los grandes negocios con el narcotráfico y bueno son de las aristas que en el país no se no se dicen no se ven incluso mira el tener una gran cantidad de 60 70 mil pandilleros detenidos pero detrás de ellos el número de armas el número de bienes y el número de recursos decomisados son mínimos comparado al asedio que la fuerza pública ha hecho sobre la criminalidad debiera de haber una coherencia entre detenidos ver sus armas decomisadas casas bienes desproporcional totalmente totalmente entonces eso llama poderosamente la atención yo ¿con qué operaba? pongo estos temas a colación porque después de la de la operación jaque después de la operación escudo regional donde se le quitaron bienes a los grupos criminales en toda la región centroamericana donde se decomisaron varios moteles 60 buses que eran propiedad de los grupos criminales en este régimen de excepción el país no conoce de mayor cantidad de armas drogas bienes decomisados a la delincuencia digo a la delincuencia de pandillas mucho menos al crimen organizado y al narcotráfico entonces eso es es delicado es peligroso es curioso y amerita de alguna forma que más adelante conozcamos pues los expertos en el momento uno no conoce mayor cosa solo te pongo un ejemplo de otra cosa pero que que muy comúnmente es comparable los temas de salud pública con los temas de seguridad pública durante la pandemia este gobierno hizo hablar de casi como que éramos el país que mejor había hecho manejo de la pandemia de COVID-19 casi en el mundo hay un informe no tan reciente ya de Naciones Unidas no recuerdo si de si de 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 la OPS o de la OMS que refleja que en el país se ocultaron por lo menos ocho ocho por ocho por cada diez fallecidos ocho por cada fallecido legalmente hecho público hay ocho fallecidos más que 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 los ocultaron no se han contabilizado que que los ocultaron que fallecieron que están ahí como fallecidos pero que le dijeron a los médicos a las enfermeras miren aplíquenles todo el protocolo COVID pero en el dato del fallecimiento pongan que fue otra razón neumonía sobre todo neumonía pero otro tipo de causa todos los médicos todos los profesionales de la salud que estuvieron al frente y en primera línea en el manejo de la pandemia saben que así fueron las cosas entonces las estadísticas públicas del manejo de la pandemia de COVID-19 dicen una cifra totalmente falsa totalmente ocultando fallecimientos más o menos una situación similar puede estar ocurriendo en el tema de de seguridad particularmente en el tema de drogas en el tema de desapariciones en el tema de homicidios en los centros penales que son fallecimientos de privados de libertad aparentemente delincuentes o pandilleros pero que muchos de ellos jamás se les hizo ni siquiera la primera audiencia mucho menos haber sido oídos y vencidos en juicio es decir el principio constitucional de presunción de inocencia que tú mientras no te comprueben que en un juicio con el debido proceso de que sos delincuente sos inocente aquí es al revés aquí es al revés y hay fallecidos en cantidades grandes que arriba de los 200 en manos del estado bajo custodia del estado muchos de ellos en su gran mayoría personas inocentes que no fueron procesadas o que muchos de ellos fueron capturados en las guacaladas iniciales que bajo el régimen de excepción exigían a la policía nacional civil cuotas por puestos cuotas por cada unidad policial que era obligación de tener y ahí vean ustedes cómo se rebuscan pero la cuota que tenemos de detenciones es tanta entonces llamadas anónimas puestas de dedo actitudes irresponsables de muchos policías de varios rangos de varios niveles hicieron que hubieran una gran cantidad de detenciones ilegales y muchos de ellos están fallecidos lamentablemente entonces esa gravedad de la situación del país en materia de seguridad y escondiendo cifras y anulando el verdadero combate al crimen organizado y al narcotráfico vuelven la situación grave pues en el país uno por eso no debe dejar de reconocer que la baja de homicidios que el tema de la tranquilidad en las comunidades es un factor importante que la gente la tiene contenta y que vaya que bueno ojalá y esa situación no se revierta en el futuro no porque otro llegue a gobernar en el país sino porque al final las causas que provocan los problemas sociales no se están combatiendo a fondo los problemas de pobreza los problemas de exclusión los problemas de falta de empleo de falta de oportunidades no se están atacando en absoluto por parte de este gobierno bueno estamos a las 7 con 53 está con nosotros Misael Mejía Misael ¿para qué realmente ha servido el régimen de excepción? sí para combatir las pandillas bien que mal se camina mejor en muchas comunidades donde era un poco complicado pero ¿cuál es el trasfondo del régimen de excepción realmente? es aquello que ahí donde usted está sentado me han dicho muchos analistas no es que esto es para reprimir esto es para tener amenazado a todos en que con el régimen de excepción se va a lograr cualquier cosa porque ya saben que van para la cárcel mira yo creo que en principio cuando lo implementaron era legal era válido era correcto el problema es que en el camino creo que fueron descubriendo de que esa herramienta para combatir las pandillas les terminó dando una serie de aristas de opciones para seguir haciendo su agosto en la pandemia le generó al gobierno altísimos niveles de discrecionalidad para endeudar al país para manejar las finanzas públicas como quisieran tanto a nivel local a nivel de los gobiernos municipales eso no fue tan así porque bajo órdenes de la corte del gobierno y bajo los niveles de control de las diferentes instituciones del país la corte de cuentas procedió a hacer auditorías en grandes cantidades y a procesar concejales alcaldes gobiernos locales por un manejo discrecional de los recursos de la pandemia sin embargo después a la hora de implementar el régimen de excepción se dieron cuenta que el régimen de excepción les daba amplias facultades también para se encontraron la mina de oro que es correcto para manejar sin querer todo el país para manejar todo el país para controlar todas las instituciones para reprimir para desaparecer la lucha social según ellos pues mira los pueblos tienen tienen distintos ciclos de desarrollo durante el conflicto armado en el país los sindicatos las organizaciones sociales a expensas del riesgo de que los desaparecieran de que los torturaran o de que los asesinara las dictaduras militares la gente se organizó creo que el país puede empezar a caminar digo la movilización del primero de mayo es muy muy aleccionadora los que anduvimos ahí sabemos de que quizás es de las movilizaciones más grandes en los últimos cinco años en los años del actual gobierno creo que es la movilización más más numerosa más consciente más importante que el país ha tenido entonces a pesar del control completo que le generó al país el régimen de excepción que un poco de guasa le fue generando primero resultados concretos que uno debe reconocer en materia de control de las pandillas en las comunidades pero luego control de las instituciones y hoy reformas incluso a la constitución para tener el sartén completo por el mano es decir el destituir más allá si uno defiende o no al anterior fiscal general de la república más allá si uno defiende o no a los anteriores magistrados de la corte suprema de justicia yo fui cuando fui diputado de la asamblea legislativa uno de los más crítico de la falta de depuración judicial y de la falta de depuración en la fiscalía general de la república pero los procedimientos deben hacerse como son y lamentablemente digamos después de destituir de manera inconstitucional e ilegal al anterior fiscal y a los magistrados de la corte hoy lo que tienen es un control completo sobre esas instituciones entonces entonces el régimen de excepción les ha dado para autorrecetarse por resolución de la corte que ellos pusieron y controlan al menos los magistrados de la sala de lo constitucional un adefecio de interpretación de que hay artículos ocultos o que la constitución si permite la reelección etcétera empezando por ahí pero las instituciones hoy las manejan totalmente bajo las reglas las presiones y las decisiones que el ejecutivo casa presidencial les dicta entonces eso es el régimen de excepción ya no es una herramienta para combatir las pandillas o la delincuencia es un mecanismo de control del país que que les ha permitido que les está permitiendo por ahora como como dijo un amigo importante de los liderazgos más claro que ha tenido el continente por ahora les ha permitido mantenerse y controlar el país el tribunal supremo electoral la corte suprema de justicia la procuraduría de derechos humanos convertir en instituciones importantes que generaban los pesos y contrapesos que generaban los controles necesarios que cualquier país del mundo debe tener anularlos completamente entonces declarar reservada información desaparecer el instituto de acceso a la información pública es parte de eso es parte de esa situación no sería raro que en los próximos días pues los alcaldes los gobiernos locales que no están o que no van a actuar de manera como ellos quieren incluso los hagan a un lado y simplemente la don gobernación cualquier ministerio pues asume asume ya el paso de desaparecer los 262 municipios y convertirlo en 44 alejando de las comunidades el acceso a sus funcionarios más cercanos es que es en la ruta de desaparecer el desarrollo local de desaparecer la descentralización pero también la desconcentración es al revés aquí vamos en la ruta de concentrar todo y y el régimen de excepción ha sido quizás la herramienta más importante que estos han utilizado entonces no podemos verlos bueno ha sido la herramienta electoral más importante vaya que han tenido también ya no es entonces un instrumento legal constitucional para control de la delincuencia o control de las pandillas sino para control del país para generar de regresar a los niveles de autoritarismo de concentración del poder y de desaparecer instituciones incluso ¿no? de anular el rol más allá de que haya sido incluso mandato popular como el caso de los gobiernos locales bueno ocho con un minuto Misael ¿qué viene para el quinquenio próximo que arranca el uno de de junio ¿en qué puede cambiar? hoy no pueden decir es que el gobierno anterior es que los mismos de siempre es que ya pasó un quinquenio algo tuvo que mejorar si mira es importante lo que estás planteando porque justamente a estas alturas parte de las anclas de los resortes de este gobierno seguirle echando las culpas a los 30 años de los gobiernos anteriores a la corrupción de no sé qué periodo la verdad es que cualquier ciudadano serio preocupado al menos por conocer datos solo se va a las estadísticas de los niveles de endeudamiento solo se van los niveles de los precios de la canasta básica y se da cuenta de que de que el país no va bien y el talón de Aquiles más grande que tiene este régimen es la falta de seriedad en el manejo de la economía del país todo mundo se queja y todo mundo tiene claro porque cuando la gente humilde o cualquier ciudadano recibe su salario recibe su dinero los que tienen salario o recibe sus ingresos de lo que sea de lo que haga y va al mercado o al supermercado se da cuenta de que de que el dinero no alcanza de que todo está caro entonces creo que lo que viene en los próximos años es organización es concientización es lucha es distintas formas de lucha es distintas formas de adquirir concientización hay que asumir que los cambios en esta era digital tecnológica nos obligan a que los niveles de concientización no necesariamente tienen que ser presenciales debemos generar mecanismos más creativos más eficaces más eficientes de abordar los problemas de la gente y la búsqueda de soluciones en ese punto al menos como FMLN creemos que el reacomodo el reajuste el reseteo y reinicio o refundación del FMLN replantearse las cosas de cómo funciona es clave el partido el instrumento como tal pero la sociedad en su conjunto las organizaciones sociales populares debemos pasar a una a una nueva etapa de abordaje de los problemas del país con la gente el papel de los de los casos los limitados si que es que nos queda con los 22 representantes del FMLN en los gobiernos locales los dos diputados propietarios y dos suplentes en el parlamento centroamericano tenemos la obligación de recuperar los niveles de credibilidad de acercamiento de aterrizaje de vínculo permanente con la población y entonces este quinquenio próximo debe ser un quinquenio de organización de movilización y de lucha social y de lucha social yo creo que el presagio lo que uno puede leer en lo que pasó el miércoles primero de mayo en el país es un buen augurio por lo menos en mi opinión empieza a despertar va a ser un poco lento pero el gigante dormido adormecido en tu turutado como diría mi abuelita puede empezar a recuperar las condiciones que permitan hacer sentir el verdadero poder el soberano es el pueblo las comunidades y los ciudadanos debemos adquirir niveles de conciencia que nos permitan hacer valer nuestros derechos y eso no se mendiga no se adquiere por bondad de quienes gobiernan simplemente las condiciones sociales económicas del país son graves y hacer sentir y buscar y obligar y presionar para que se le busque solución a los problemas es lo que viene es lucha yo quisiera que bueno hiciéramos un pequeño ejercicio de ver que si nos sigan poniendo la agenda en el país de que vamos a hablar hace una semana exactamente me decía Julia Evelyn Martínez 14 palabras le cambiaron a la constitución yo le decía una línea a un artículo le cambiaron pero es es mucho bueno eso fue lunes miércoles toma posesión la nueva asamblea legislativa los nuevos consejos municipales digamos del 100% de de ruido de de que se estaba hablando de esa modificación a un a esa reforma a un artículo de la constitución bajó a un 50% de ahí que los alcaldes y concejales se aumentaban el sueldo que los van a expulsar que expulsaban a miembros de consejos municipales y la reforma y la reforma al artículo desapareció de la palestra nos siguen poniendo la gente entonces no debemos de hablar de eso yo creo que lo que pasa es que todavía la capacidad que tienen de destripar cerebro con manejo mediático con una enorme inversión de recursos públicos en las redes sociales porque eso es lo que este gobierno ha hecho puede tener todo un batallón de gente que con plata del estado con recursos del estado le está llegando 30 veces cada media hora al cerebro de la gente a través de los teléfonos que es el instrumento y cualquier persona antes de preocuparse por si tiene lo de la comida revisa si tiene saldo en el teléfono y si tiene facebook y tiktok sobre todo que son las redes sociales más vistas entonces creo yo que ingeniarse buscar la manera de incidir de utilizar incluso este tipo de herramientas para generar más conciencia en la población son los retos que tenemos para que no nos impongan la agenda para que no nos impongan las cosas pero efectivamente siguen haciendo ensayos y el ensayo del primero de mayo cambiando la constitución recetándose lo que quieran hacer con el país con las instituciones y el mismo día las reuniones de concejales para eliminarse los salarios para subirse extraordinariamente ya salió el alcalde de San Salvador diciendo que no es como ahí dicen que no son dos mil dólares de gastos parafraseando de que pueden ver que él no se cobró gastos de representación en su última gestión y entonces hoy sí lo merece no, no sino que eso se aprueba porque ese es el procedimiento pero que pueden ver y él no y vienen otros y dicen no a mí los concejales fueron los que me lo aumentaron y yo no tengo nada que ver con fueron los concejales de tal partido no, la agenda la definen ellos y la agenda no la modifican en el de cabañas fuerzas políticas si no me equivoco salieron diciendo de que los concejales de Nueva GEDA fueron los únicos que no votaron por eso no solo eso mira hay cosas a René Alonso lo expulsan lo destituyen casi como que fuera juez el alcalde electo como se llama solo del sobrenombre me acuerdo Jorge Castro pero si a ellos lo han elegido el pueblo lo que pasa si y yo entiendo por una publicación que ha hecho pura uva como dice popularmente que falso pero bueno esos son show para sacarnos de la de la real de donde debemos estar pendientes hay cosas graves mira nos contaba el compañero de Soyapango que es concejal nuestro Cayetano que se han autorrecetado una caja chica por cierto José Chicas el alcalde de San Salvador Este de 200 mil dólares en la caja chica que tiene San Salvador Este y de que tiene de caja chica no se para que lo va a ocupar no se no se en que se va a gastar José Chicas 200 mil dólares de caja chica cada cuanto la van a reintegrar es una manera pues si las lecciones las da como José Chicas con todos los guardaespaldas y las grandes candidatas y es un hermano es un ex concejal que se la lleva de religioso que estuvo vinculado él fue concejal del FMLN en Ilopango antes pero mira es vergonzoso como como hacen cosas burdas que yo creo que es a propósito yo creo que en el manejo mediático de redes sociales justamente busca que estos temas caigamos nosotros también en la cascarita para opacar para la gravedad de la decisión que tomaron de reformar la constitución y recetarse lo que quieran de aquí para allá con que la nueva legislatura pueda cambiar lo que se les ocurra sin necesidad de hacer el procedimiento que la constitución estableció así de graves son las cosas y bueno creo que lo importante es pasar a la fase de conectar incluso nosotros con los millennials con la gente joven que hoy es la mayoría de los votantes de la población que debe pasar a adquirir otros niveles de conciencia de movilización y de reacción en el país uno tiene varios tipos de lecciones lecciones digo el FMLN ha adquirido lecciones con los fracasos con las derrotas con los malos manejos que hicimos particularmente en términos de publicidad de divulgar lo bueno que hacíamos en los gobiernos locales en los gobiernos centrales que se condujeron y hoy debemos pasar a esa fase de buscar los mecanismos de abordar con la juventud con la gente con las mujeres con los campesinos con los más afectados en todos los sentidos no solo con las víctimas ilegales del régimen de la aplicación del régimen de excepción sino con las víctimas de que el dinero no te alcanza para comer de que no te alcanza para estudiar de que si haces una cosa no haces otra de que si tenés a un cipote o cipote en la universidad no te da para el otro hay que empezar a conectar con eso hay que buscar alternativas y dejar claridad de la gravedad de lo que acaban de hacer el 30 de abril que yo creo que es el gol un golpe más en la lógica de lo que venían haciendo de reelección de destituciones ilegales de implementación de una dictadura de un nivel de autoritarismo innegable en el país y que uno no puede esperar que las reacciones sean de la comunidad internacional que sean de otros tiene que ser una reacción de lucha social de concientización y movilización popular creo que a eso vamos ese es el quinquenio que nos espera complicado de seguro y los pocos funcionarios que hoy el FMLN deberán ponerse al frente no a sustituir no a sustituir que es de los errores que cometimos sino a acompañar a las comunidades en la búsqueda de solución a nivel de los gobiernos locales y a nivel por supuesto nuestro la batalla por la integración por la búsqueda de homologar legislación en la región de la unión aduanera de libre paso de las soluciones a los problemas ambientales eso es importante pero pero el país hoy requiere otra actitud no podemos ser funcionarios encumbrados envaselinados y aperfumados alejados de la población que hay que reconocer que nos pasó eso tenemos que estar mezclados amalgamados vinculados estrechamente a la población en la batalla que esta etapa nos requiere o nos va a requerir a todos y todas lamentablemente otra vez los más golpeados ante las crisis siguen siendo los más pobres la gente los mismos de siempre como diría nuestro poeta que por cierto en unos días va a cumplir un año más de su asesinato y pues sí y habrá que hacer batalla y lucha social concientización y ahí nos vamos a encontrar y de seguro ahí nos vamos a encontrar que viene para el FMLN será la etapa dentro de la política la más difícil la que va a enfrentar ahora con poca representación yo creo que no el campanazo del 2012 del 2015 del 2014 incluso en la segunda vuelta de haber ganado por una pizca de 5600 votos la segunda vuelta presidencial no nos hizo aterrizar hoy estamos obligados a aterrizar pero el FMLN tiene que replantearse absolutamente todo y si en algo debemos únicamente anclar las cosas es en nuestros principios en nuestros valores y en el legado de nuestros héroes y mártires de ahí yo voy a decir una barbaridad probablemente aquí pero ni siquiera el nombre ni siquiera las letras ni siquiera los colores pueden estar como cosas pétreas en el FMLN ni siquiera eso mucho menos casi pecado lo que estoy diciendo en otro momento creo que eso sería suficiente para que a alguien le ocurriera una locura pero hoy el FMLN está obligado a replantearse un montón de cosas totalmente los liderazgos la manera de hacer las cosas de vincularse a la población tenemos que hacer una refundación de la representación más importante de la izquierda salvadoreña no la única pero la más importante la más representativa está obligada y eso mira es un rol hoy justamente 6 de mayo toca que la comisión especial electoral del partido anuncia públicamente el proceso electoral interno va a ser una tarea principal de los nuevos liderazgos que el partido que la militancia elija pero es de todo el partido la responsabilidad de replantearse las cosas porque las elecciones dadas en 2018 el 2019 en las recientes elecciones presidenciales municipales legislativas y de parlazo nos dejan claro de que si no hacemos un reseteo y un recambio completo no seremos una alternativa para la población y el FMLN está obligado sí 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 porque mira a mí no me preocupa el no tener representación en la asamblea legislativa que no es poca cosa no tenerla pero 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 probablemente necesitábamos nosotros aterrizar plenamente y ese golpe nos obliga a decir miren o sea el partido no va para ningún lado los funcionarios que tenemos no van para ningún lado entonces necesitamos trabajar desde abajo ponernos exactamente a la par de la población si no lo hace y de manera permanente y cada quien que vaya asumiendo algún nivel de cargo de dirección partidaria o de función pública o se amalgama con el pueblo y se pone a la par de la gente en todo o vamos a seguir cometiendo las mismas cosas que nos llevaron al fracaso que hoy tenemos yo a ese nivel creo que están las cosas más allá de la enorme responsabilidad de elegir dirigentes a nivel territorial digo a nivel a nivel municipal a nivel departamental y a nivel nacional que es una menuda responsabilidad que los militantes del FMLN tenemos para salir al encuentro de la gente y no es sencillo no la tenemos tan fácil pero creo que por las discusiones en las que hemos estado creo que la militancia es la que más entiende pero también en los distintos niveles de dirección también las cosas se entienden y estamos muchos de nosotros totalmente conscientes de ello para hacer opción con la gente para conectar plenamente con nuestra militancia pero para salir al encuentro del enorme reto porque lo que viene es trabajo es organización es movilización es riesgo incluso sin recursos sin funcionarios públicos entonces ahí nos vamos a encontrar los que de verdad fuimos porque hacer añoranza de municipios no quiero mencionar ninguno creo que sería injusto o de movilizaciones del partido de cientos de miles pero era grasa era gente empleada funcionarios empleados que nunca tuvieron los niveles de conciencia que el partido también viene de una experiencia de la guerra de tener un enorme esfuerzo de sacrificio a costa de nada regresar a eso creo que es la oportunidad que hoy nos da la gente con la situación de no tener un gran número de funcionarios públicos yo veo el problema de no tener digamos hoy representación legislativa en una enorme oportunidad en el FMLN si la vamos a saber manejar y aprovechar eso es harina de otro costal dependerá mucho de la discusión del debate y de lo que hagamos no apartándonos no haciéndonos a un lado pero asumiendo hacer lo que nos toca hacer si militantes de base haciéndonos a un ladito para que nuevos liderazgos nuevos militantes asuman como deben ser las tareas del momento es lo que toca eso es lo que debemos hacer y eso es lo que nos va a tocar a muchos es que eso no significa no trasladar la experiencia no compartir las cosas que hay que hacer pero seguir clavados en que los que tenemos más experiencia somos los que debemos estar en el cucurucho a nivel local a nivel departamental o nacional es estar perdidos mientras la gente digo la población fuera del FMLN no vea nuevos liderazgos completamente en el FMLN no hay futuro y eso es complicado lo que estoy diciendo pero así es y eso también me toca pues digo habiendo tenido algunos niveles de responsabilidad por lo menos a nivel departamental hoy en el consejo nacional y en esta última etapa en una tarea nacional del partido pero si no tenemos la suficiente claridad madurez y chance de darle el espacio a otros compañeros porque no se trata de cambio es creo que una integración la que hay que hacer pero cada quien es la tarea que nos toque la gente nos ha dado lecciones claves y no es fácil el reto pero creo que el primero de mayo es un buen reflejo de esas cosas ahí andamos varios no tan nuevos del partido pero es una digamos generación importante de gente nueva en el territorio que es la que debe ir apareciendo al frente de las cosas bueno este año hay internas en el FMLN para todos los puestos o solo son algunos no es en general es desde el secretario general adjunta o adjunto o secretaria general pasando por departamentales todo consejo nacional todo en el FMLN es el chance de hacer una buena lectura son riesgos que hay que tomarte de alguna manera ¿no? porque mucha gente ha pasado a una etapa un poco visceral de criticar el accionar de la de la actual dirección y yo creo que la actual dirección en un momento sumamente complicado ha asumido un rol importante que que no ha sido nada fácil que no se ha logrado destrabar completamente de 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 algunos motes y complicaciones de venir arrastrando la actitud de funcionarios y de y de cumbraditos en el partido y el mote de los errores y fallas cometidas pero se ha hecho un esfuerzo importante en el partido yo estoy convencido de que la tarea principal que Bukele y el régimen tenían era desaparecer al FMLN y cada vez le damos más dolores de cabeza a pesar de que no estamos en la asamblea legislativa nos están nos van a seguir mencionando pero bueno eso es lo que refleja que seguimos siendo una preocupación de seguro los que vieron la marcha el primero de mayo les volvió a caer como balde de agua fría que el FMLN sigue vivo sigue dando la batalla pero lo que tenemos es una menuda tarea de hacer un proceso en el que nos conjuntemos todos pero que habrá que elegir todos los niveles de conducción del partido el 7 de de julio tal como lo ha definido ya el consejo nacional a dos meses a dos meses justamente por eso hoy hoy la comisión especial va a tener que hacer el anuncio de internas luego viene el proceso de inscripciones luego viene el proceso de de campaña interna y el 7 de julio se cambian todas las autoridades del partido todas todas perfecto así que no no hay actualización no hay nuevos miembros se vota con el padrón anterior el estatuto establece que dos meses antes o sea el padrón debe cerrarse debe cerrarse hoy hoy o mañana debe cerrarse lo que ha habido es pero estaba cerrado no no estaba exactamente cerrado lo que había por ejemplo funcionarios públicos que se inscribieron como candidatos obligatoriamente tenían que inscribirse en el FMLN eso es regla entonces ellos aparecen no aparecen en el padrón anterior pero hoy deben aparecer porque es requisito legal porque hasta hoy eso no está borrado no podés participar en elecciones si no es a través de un partido político bueno ahí las candidaturas independientes o no partidarias existen pero pero no para todos los niveles solo fue un ensayito que se hizo con la asamblea legislativa y desapareció pues a la gente tampoco le parece gracioso de que no hay un instrumento de control interno eso es parte de la antipolítica y del antipartido que no les ha dado resultado entonces vamos a a a a estos días debe conocerse el cierre de padrón que la Secretaría Nacional de Organización debe hacer conocer ese padrón es es bastante parecido al último padrón no es exactamente el mismo pero puede tener leves cambios porque tampoco el partido se abrió para hacer afiliación masiva no son canopis puestos en los parques regalando cosas el FMLN no nació así nació nació bajo la clandestinidad bajo la bala bajo la organización y lucha sindical social popular y bajo la guerra y y eso también nos tiene marcados eso no necesariamente tiene que cambiar hay cosas de nuestra esencia que digamos en lugar de perderse y cambiarse deben profundizarse nuevamente sobre todo en una etapa en la que estamos hoy que no es parecida a la del conflicto pero es más grave en otros aspectos es más grave por lo menos el rol de las instituciones de derechos humanos al menos a nivel no gubernamental del rol de la comunidad internacional durante el conflicto había aún por las dictaduras militares algún nivel de respeto el papel del CICR el papel de las organizaciones de derechos humanos y de la iglesia a pesar de que asesinaran hasta el arzobispo no era tan grave como hoy hoy el control de las instituciones es total y absoluto o sea pero bueno a eso vamos a eso vamos bueno perfecto ya no hablamos del parlazo nos hemos más consumido el tiempo pero vamos a platicar sin duda en otro momento Misael Mejía quiero agradecer que nos haya compadre que hemos tenido una buena reflexión y una buena visión de país espero que se equivoquen todo lo que ha dicho de lo que viene del Quinquene pero como que no se equivocará mucho gracias gracias Francisco un abrazo un saludo a los radioescuchas de la 106 9 ahí estamos y estamos a la orden ahí vamos a vernos de seguro en la lucha en la calle la batalla bueno mañana estará con nosotros un aspirante a secretario general del FMLN Manuel El Chino Flores estará acompañándonos desde muy temprano acá en la primera vista la entrevista con Francisco muchas gracias a todos ustedes le recortamos un par de minutos a Fran Durán en la máquina del tiempo un par no bastantes gracias buenos días